Música Uy, las perspectivas son muy buenas realmente, estamos remontando los 10, 12 años que nos fue tan mal, tanto en el sector externo como en el sector interno, están aumentando tanto las exportaciones como el consumo, o sea que es brillante el futuro de la ganadería, solamente en este momento podemos tener algunos problemas climáticos como son las fuertes inundaciones en las zonas productivas que de alguna manera podrían afectarnos. Muy grandes, es decir, este año venimos aumentando ya un 20% por año, este año estaríamos terminando exportaciones próximas a las 300.000 toneladas, con una perspectiva del año para qué viene, de aumentarlas a 370.000, 385.000 toneladas, el tiempo permitiéndolo. Tengo grandes expectativas con eso, aparentemente están muy bien encaminadas las negociaciones, sería exportar carne con hueso, que eso sería muy importante por la gran cantidad de consumo que hay de allá. Pero también está penetrando los cortes de mejor calidad, de alta calidad, con mayor valor agregado, o sea que todo serían fuerzas positivas en China.